Recordemos que esta noche es auspiciada por Tapsip Limonada Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Mas tus ojos eran trozos de dolor No quise hablar, solo al final te dije adiós Solo adiós Yo no sé si fue la lucha o a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez hace falta solo un por favor Detendré amor No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé en el amor Y vivir si no es contigo No sé, no sé ni quién soy Desde el día que fuiste Tengo el alma más triste Y mañana se me viene Va a ser peor Olvidar 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 Ese mirar Desolador Que el amor Oh, 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 oh No sé Vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé, oh, oh, oh Vivir si no es contigo No sé No sé ni quién soy No sé No tengo valor No sé Vivir si no es contigo No sé No tengo valor No sé Vivir si no es contigo No sé No sé Ni quién soy No sé ni quién soy Amén.